¿Tienes envidia que Messi se... a mi que me importa Messi, que haga gol y que venga a jugar por la selección, a mi que me importa, no me gustaría de la forma como juega, tengo en Paraguay gente que mete con garra, con corazón, no le estoy, estoy criticando a Messi, ¿sabe por qué? Hay gente que mete y no ganaron nunca nada, acaban de no creer, son los menos indicados en hablar, los paraguayos, si no ganaron nunca nada, pero estoy tratando de defender tu ídolo, ¿qué te estoy diciendo? Ese es el mejor del mundo, yo no le pido nada, ni me interesa, yo lo veo a ustedes jugar y juegan bien Paraguay, y yo te he visto jugar a vos también, vos viste ridículo jugando, pero si te gané en todos lados, escuchá, la topa del mundo, vos la podés tocar, tabaña, Gracias Maradona, porque vos no lo tocaste, bárbaro, 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 no importa, no importa, fui con River a Colombia, te hicimos las nalgas ya, viniste acá, te hicimos las nalgas acá, fui a Paraguay, te hicimos las nalgas acá, ¿qué querés? ¿Vos te parece que los jugadores de Argentina tienen miedo de enfrentar a Paraguay? No, no creo, vos sí, me daba su miedo, tenía terror a la noche, no dormía, me tomaba pastilla y digo, no, no, no quiero jugar con tabaña, no quiero jugar, Le mandé a expulsar, dije, le voy a mandar a expulsar, a los 15 segundos de tiempo, ¿sabes qué? El pobrecito cayó en la trampa, acabó, y esas son mi veces. Partido caliente en Paraguay, atención Ruggeri, ojo Ruggeri, me parece que hizo una de Ruggeri, es y se va, se va, eh, amarilla y roja para el capitán argentino. Se colgaba de mí, pobrecito, me da tristeza, con pica piedra. Sí, sí, más vale, pero te hacíamos las nalgas. Sí, me imagino, me imagino. ¿Cómo terminó el paraguay? ¿Cómo terminó el paraguay? 3-1. 3-1. ¿Por qué te expulsaron a vos? 3-1. No, 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 en donde estuviste no hiciste nada. Me imagino igual que vos me echaron donde estuve, ¿dónde estuviste? Porque en América, en América, te cagaste en todas las finales. ¿Jugaron cuántas finales? 3-3. Se recontra cagaron en la pata las 3 finales. ¿Por qué no haces Ricardo que es tu amigo? El flaco fue al frente, este se cagó. ¿Me haces eso? Estás grande, cabaña. Uf, te viene. Estás muy grande, mirá cómo estás. Supuestamente, mirá cómo estás. Mirá cómo estás, cabaña. Pegá la guanta así, mostrále a la gente de tu pelo así. No, igual, igual, cabaña. Pegá, pasá tu peluca hacia el frente. Mirá vos, mirá vos. Yo de frente, vos de atrás. O sea, tan pendejo, viejo. Pendejo sos vos. Pendejo sos vos. ¿Qué vas a hablar? Cabaña. Pobrecito. Pobrecito sos vos, me da lástima. Me da lástima. A él le tengo lástima, así que... Un minuto, un minuto. Un minuto, por favor. Por favor, no, lástima creo que no se le tiene a nadie, maestro. Si vos le tenés bronca, le tenés que pelear. Pelear, no me tenés bronca, pero lástima a nadie. Nadie. Pobrecito sos vos, me da lástima. Me da lástima. Pelear, no me tenés bronca, pero lástima a nadie. Nadie. Muy bueno.